Entre gritos y un mal sueño Me despiertas, me desvelo Carita de estereopelo Porque a veces Dios no es bueno Sonrisa de caramelo Los demonios quieren fuego Y maldigo en mis adentros Tus terrores de pequeño Qué mal puede hacer un niño Inocente y un castigo Yo te abrazo y me sonrío Un descanso interrumpido Y es tan frágil la verdad Y se muestra cruda ya Sigo sin entender nada Y otra vez te dormirás Entretengo en cantar Quédate aquí y coma Regalito con sorpresa Es muy rara la belleza Tristes y temprana edad Tan cerca y lejos ya estás Dame un abrazo brutal No nos pueden despegar Somos uno, nada más Y en mis lágrimas estás Lloro de felicidad Porque sé que me verás En la vida escribirás Tu propósito vital Sigo sin entender nada Y otra vez te dormirás Si me entretengo en cantar Quédate aquí con mamá Regalito con sorpresa Es muy rara la belleza Gracias por ver el video